Listo, aquí estamos. Ese proceso tan terrible que terminó con la muerte de 11 de los 12 diputados y ese ejercicio de perdón que fue posible gracias a las negociaciones de los acuerdos de paz en un proceso a su vez muy personal y muy vital de tanto de los victimarios, los miembros del equipo negociador de las FARC y las familias de los diputados. Así es que este ejercicio de reconstrucción de este libro de Editorial Ícono y la Editorial de la Universidad Santiago de Cali, que pueden comprar los que se interesen y quieran conocerlo, en la Editorial Ícono, ustedes buscan el sitio web de la editorial y allí pueden conseguir el libro. Pero estamos haciendo este ejercicio que está un poco relacionado con el tema de lo que nos ha tocado vivir en estos meses y es que el libro salió y estaba entre los que se iban a presentar en la Feria del Libro en Bogotá el mes de abril de este año. Y pues debido a la pandemia y al encierro que nos obligó a estar en casita, pues no se pudo hacer. Entonces hemos tratado de compartir esta historia que escribimos a cuatro manos, Pablo Navarrete y yo, con nuestro público, con la gente interesada en este tipo de temáticas. Y qué mejor que poder tener a grandes representantes de la cultura de nuestro país para que ellos hagan la lectura de los capítulos. Hoy empezamos el capítulo cuatro, se llama Resisto por Amor. No, hoy es, perdón, hoy es la segunda parte del tercer capítulo de este libro. Ayer fue pues la primera lectura y realmente pues nos emociona muchísimo tener aquí a una gran representante de la cultura, del teatro y de la televisión y el cine de Colombia, que es Consuelo Luzardo. Y bueno, le quiero dar la palabra a mi compañero, a Pablo Navarrete, para que le dé la bienvenida ya más oficial a Consuelito y podamos empezar con la lectura de esta segunda parte del capítulo del libro. Bueno, para Olga y para mí es un honor, de verdad, cuando le escribí a Consuelo yo pensé que no me iba a contestar y yo, sorpresa, a los 20 minutos me contestó y dije, uy, quedé en shock. Fue muy bonito pues ver que estaba interesada en leer y en poner su voz para esta lectura. Consuelo es una de las actrices que yo más admiro, es una gran artista, es una de verdad una maestra en lo que hace y para Olga y para mí es un honor tenerla aquí y que nuestro libro, este libro que significa un hecho tan traumático pero tan bello al mismo tiempo para nuestra región, para el Valle del Cauca, se ha leído una parte por una maestra como usted, Consuelo. Entonces, muchas gracias por aceptar, por estar aquí con nosotros, por escucharnos y por leernos también. Bien, quisiéramos antes de empezar a leer que nos contara qué le quedó y qué piensa después de haber leído esa última parte de Operación Palomera, que así se llama este capítulo que vamos a leer, la última parte de Operación Palomera. Bueno, en primer lugar tengo que confesar que me interesó el proyecto y acepté esta lectura porque el tema es interesante, porque me parece muy importante que haya publicaciones que cuenten la verdad de algunos hechos, que traigan de nuevo, para mí fue revivir algo que me causó profundo horror en su época y es cuando se supo de, bueno, primero del secuestro pero después de la muerte de 11 de los 12 secuestrados, ese fue un golpe terrible. Entonces, como lo está contando este libro, me parece importantísimo para nuestra historia, para que nosotros sepamos cómo ocurren las cosas y para que atesoremos todos esos datos que muchas veces la mayoría de ellos quedan ocultos o mal contados, sino no, no, aquí están muy bien contados y eso se agradece muchísimo. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, complacidos de poder escucharte, vamos a leer entonces la última parte de Operación Palomera y ojalá nuestros lectores y lectoras disfruten escuchándolo tanto como seguramente nosotros lo haremos aquí mismito. Entonces, comenzamos. Muchas gracias, Consuelo. Sendales tenía ojos negros, nariz aguileña, piel blanca y labios rojos y gruesos. Portaba con orgullo su uniforme de subintendente de la Policía Nacional y murió desangrado minutos después de la toma de la Asamblea Departamental del Valle. El enfrentamiento entre vigilante y sus victimarios habría empezado en uno de los baños del segundo piso donde quedaron los restos de los últimos minutos de vida del único policía que ese 11 de abril fue atacado en la Asamblea. Al día siguiente, Luz Marina fue a tratar de armar el rompecabezas que había dejado la muerte de su querido hermano. En el suelo del segundo piso, a pocos metros de la puerta del baño, vi un pedazo de tela verde que tenía cosido con hilo negro el nombre Carlos Alberto Sendales Zúñiga. Vi que en el baño estaban marcadas las botas. Se podía evidenciar que tuvieron una confrontación. Fui con la compañera de él y con una de mis hermanas a reclamar sus pertenencias. Yo necesitaba reconstruir lo que había ocurrido. A mí nadie me quita de la cabeza que ellos iban a instalar una bomba en el baño porque había tubos de PVC en el piso. Yo estoy segura de que la intención de ellos era poner una bomba para volar el edificio. Ya habían sacado a los diputados, pero querían causar más pánico y estragos. A lo mejor mi hermano lo sorprendió y por eso decidieron atentar contra él. Ahí, cerquita al baño, donde estaban las marcas de sus botas, hay una puerta ancha que conduce a un balcón donde ponen unas banderas. Todo sucedió detrás de esta puerta. Yo creo que el afán de él era abrir esa puerta, salir al balcón y pedir ayuda porque se veían las botas marcadas en las paredes, señales de que hubo una confrontación fuerte cuerpo a cuerpo. Dios le dio a él la vitalidad para bajar por las escaleras y llegar herido a la ventana, recostarse y pedir ayuda con la manito porque ya no le salía la voz debido a que uno de los tiros le salió por el cuello. Dicen que lo degollaron, pero pienso más bien que el proyectil que le causó la muerte fue el que le salió por la garganta. Mientras tanto, mi mamá estaba en la casa muy preocupada. Ella me decía, vaya mija, mire qué le pasó a su hermano porque yo no soy capaz de ver a mi muchacho herido. Me fui con mi hermana, otro de mis hermanos salió del trabajo y llegó directamente a la clínica de Occidente a donde lo habían llevado. Con mi otro hermano trabaja, como mi otro hermano trabaja en la parte de salud, él sí alcanzó a verlo recién muerto y nos dijo que de la mano de puñaladas que le dieron en la cabeza se le había quedado la punta del cuchillo. Eso fue tremendo. Llamé a Ricardo Cobo, él se puso al frente del asunto y me dijo, espérate, llamo por un radio. Yo estaba en la línea y escuchaba lo que él decía. Llamó a la policía y dijo que tenía una información, que a los diputados los iban a llevar a la brigada por una amenaza de bomba en la asamblea. Y la policía le contestó, sí, no se preocupe, doctor Cobo, los estamos evacuando. Así recuerda Fabiola Perdomo los interminables y angustiosos minutos que siguieron a la evacuación de los diputados del histórico edificio donde funciona la asamblea departamental, en pleno corazón de Cali. Como sucede en los últimos segundos de la vida de alguien, Fabiola evocó los mejores instantes y la forma como resolvían los conflictos. A su mente llegaron los pedazos diminutos de papel en los que Juan Carlos le escribía notas de amor para que ella lo perdonara cuando discutían. Él se las dejaba sobre el comedor, se las enviaba a la oficina, se las dejaba en la cama, se las entregaba en sus manos con cara de arrepentido. Ella siempre las recibía esperando leer una nueva declaración de amor. Febrero 23, 2001. Fabi, a veces la ira y la intolerancia deben tornarme insoportable, pero detrás de este sujeto, de esta actitud, está la ternura y el amor que inspiras tú. Te amo, JC. Cuando Fabiola lee las cartas que Juan Carlos le escribía, sonríe. Se toca el pecho. Las declama como si quisiera revivir la voz de su esposo. Y recuerda que durante el secuestro de Juan Carlos, esos pedazos de papel se convirtieron en un registro de su amor. De su amor profundo. Fabi, no me juzgues por un error, valórame por la vida que te entrego, por el amor que te tengo y por la familia que te he dado. Te adoro, te extraño. Perdóname. JC. Cuando confirmaron que los diputados estaban en poder de la guerrilla, Fabiola supo que se habían acabado las discusiones, las eternas declaraciones de amor y los cursis pedazos de papel. Fabiola intuyó desde ese 11 de abril que si quería volver a tocar, abrazar, mirar, oler y besar a Juan Carlos, su lucha sería, durante los siguientes cinco años, la presión constante para que el gobierno le dijera sí al canje humanitario. Así lo recuerda. Cobo me dijo que no tenía por qué preocuparme, que ya no había ningún problema porque los estaban evacuando. Es que eso fue muy rápido, en cuestión de 15 minutos. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Yo no me quedé tranquila. Llamé a Ricardo de nuevo, le conté que Juan Carlos no me estaba contestando. Así fuera para decirme que estaba bien, que por lo menos me iba a llamar en la noche. Pero ni siquiera eso. Yo sabía que si él no me estaba contestando, era porque algo raro estaba pasando. Le dije que pidiera autorización para ver si yo podía ir o o mandaba al conductor directamente allá. Entonces él me dijo, espérate. Volvió a marcar y dijo, General Francisco René Pedraza, comandante de la tercera división del ejército. ¿Cómo le va? Habla Ricardo Cobo. Una pregunta para allá es que llevan a los diputados sus hombres. Le oía decir, sí, 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 los diputados del Valle. Yo no escuchaba qué era lo que le contestaba Pedraza. Yo solo escuchaba lo que respondía Ricardo. Entonces de pronto le dije, ¿Cómo así usted no tiene hombres en la asamblea? Y de pronto Ricardo dice asustado, ¿Cómo así? ¿Es la guerrilla? ¿Se los acaba de llevar la guerrilla? Cuando él dejó de contestarme y mientras dieron la orden de sacar helicópteros, ya los habían metido a la montaña. Yo supe desde un principio que mi esposo no estaba bien. Intuía que a mi esposo algo le estaba pasando. Convoqué a todos en mi casa. Estaban los medios. Juan Carlos me llamaba desde el celular y me decía, nos van a matar, nos van a matar. Era terrible. Se escuchaban las bombas y los disparos. Los gritos de los diputados y de los guerrilleros mientras yo hablaba con él. Él me pedía que convocara a la Cruz Roja, al gobernador. Pero en la noche su celular ya no servía y le dieron un celular diferente para que se comunicara conmigo. Esas llamadas salían, pero las tenían como desviadas porque nadie sabía de dónde salían. Unas aparecían registradas en Centenario, otras en Pance, otras en Granada. Eso fue terrible porque cada vez que hablaba con él se escuchaba la angustia. Era terrible. Ya muy entrada la noche me llamó y me dijo, Fabiola, necesito que me consigas los teléfonos de Caracol y de Radio Super. Necesito leer un comunicado. Yo se los pasé y al otro día por la mañana fue la última vez que lo oímos. Lo dejaron leer un comunicado por Caracol Radio y por Super y ya nunca más pude volver a hablar con él. Los diputados se montaron al bus. Arrancaron hacia la tercera brigada del ejército donde supuestamente los mantendrían seguros hasta que pasara la amenaza de la bomba. Pero las dudas de los asambleístas empezaron cuando el conductor del bus desvió su trayecto hacia el Hotel Intercontinental, una ruta que no coincidía con el destino que les habían indicado. Frente a esto, el documento del Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que cuando la buseta se desvió, un diputado, Edison Pérez, llamó la atención. Dijo que esa no era la ruta y que él se iba a bajar. Y reclamó. Exijo, comandante, que me explique qué está pasando. JJ, en el papel del supuesto comandante del Ejército Nacional, ciniéndose al libreto que él mismo había escrito, caminó por el pasillo del bus hacia ellos. Se puso el brazalete con la bandera de las FARC-EP y dijo, Bueno, señoras y señores, nosotros somos las FARC. Están retenidos y los vamos a sacar del centro de Cali. La ruta hacia la cordillera no era la misma por la que habían bajado. Sin embargo, era bien diferente al recorrido desde el centro hasta el sur, donde se ubica la tercera brigada. Apenas unas horas antes habían bajado hasta Cali por el Cerro de los Cristales, una zona que colinda con el Monumento de Cristo Rey y con los Sarayones, como lo recuerda Santiago Cepeda. Llegando a la portada al mar, íbamos en caravana vestidos de militares y policías, con motos de la Policía Nacional y con símbolos del Ejército. Íbamos haciendo todo el teatro de que éramos policías y militares. Venía la buseta, atrás nos acompañaba una camioneta con asiento espalda con espalda, como los que utiliza la fuerza pública. Tuvimos que pagarle a un evanista para que hiciera ese tipo de trabajo de montaje y el circuito lo cerraba a una camioneta D-Max doble cabina, que era la que estaba haciendo el montaje de policía antinarcóticos. El bus, los dos camiones y las dos motos, todo eso hacía parte del montaje que nosotros habíamos hecho para que la gente se creyera que realmente éramos de la fuerza pública. La gente veía eso muy normal. De pronto aparecieron dos motorizados de la fuerza pública, de la de verdad. Vieron el despliegue y se fueron adelante abriendo la vía. Eso a nosotros nos dio mucha tranquilidad porque dijimos, se comieron el cuento. Hicimos que dos policías abrieran vía a las FARC para que secuestraran a los diputados del Valle. Eso es algo histórico. Se comieron el cuento, que efectivamente éramos de la fuerza pública. Entonces se fueron por toda la avenida del río, adelante de toda la caravana de nosotros, hasta la entrada de la octava, de la carrera octava. Nosotros nos desviamos y ellos siguieron derecho. Seguimos derecho hasta la octava con octava. Los 29 hombres nos bajamos de los vehículos y comenzamos a trotar por toda esa octava con octava, haciendo ruido con las botas. ¡Pra, pra, 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 pra! Así, como trotan los militares y la fuerza pública. Había policía cerca, pero al ver ese despliegue de 29 hombres, no se atrevieron a preguntar absolutamente nada. Eso no cabe en la cabeza de nadie. No se iban a atrever a preguntar si éramos policías o si éramos militares. Tampoco iban a preguntar cuál era nuestro comandante. Les dio miedo acercarse al asumir que algo grave estaba pasando dentro de las instalaciones de la asamblea. Cuando ellos se enteraron de que nosotros no éramos militares de la fuerza pública, hicieron lo que ellos llaman el plan candado. Cerraron todas las entradas y las salidas de la ciudad. Ellos sabían que nosotros habíamos entrado por Cristo Rey. Pero nosotros no salimos de Cali por ese mismo punto. Nosotros salimos a los farallones por los lados del zoológico. Así los embolatamos. Por ahí llegamos a un lugar que se llama Llanaconas. La maniobra fue muy rápida. Fue cuestión de minutos. Nosotros sabíamos que para desalojar la asamblea y subir a los diputados al bus, no teníamos más de seis minutos. Fue tal el afán que se nos quedó un personal por fuera. Nosotros ya habíamos cuadrado que si había problemas y a alguien le tocaba quedarse, esa persona debía actuar como fuerza pública normal. Tenía que parar un vehículo y subirse. Eso pasó. Se nos quedaron cuatro muchachos vestidos de militares en las instalaciones de la asamblea. Se fueron para la calle Octava, pararon un campero y así llegaron, pasando frente a la fuerza pública, al punto de transbordo, donde el bus se varó y nos estaba esperando el camión para entrar a los diputados, a los farallones. Ahí hicimos la escogencia de quiénes eran diputados y quiénes no. Lo que nunca entendí es por qué el muchacho que se quedó a cargo de quienes no eran diputados le dijo a esa gente que se fuera. Ahí se salió todo de control. Nosotros esperábamos que ese día no iba a haber confrontación porque en la medida en la que no se supiera dónde teníamos a los diputados, no tenía por qué haber ataques. En un error de quien estaba encargado de ese detalle, se dejó salir a la calle gente antes de lo acordado y entre dos y dos y media de la tarde ya había fuerza aérea sobre nosotros. Eso fue sorpresivo. Nosotros teníamos cerca de 300 unidades esperando en los farallones, pero arrancamos el tiroteo antes de tiempo. Por una grave confusión de otra unidad de las FARC que los confundió con el heno y los atacó, la guardia ejecutó a 11 de los 12 rehenes porque pensaban que el ejército los atacaba. Grave equivocación que nos creará muchos problemas si el ejército cerca en el lugar donde ocurrieron los hechos y podemos arrastrarlos para ese lugar, le podemos echar la culpa de lo ocurrido al enemigo. Así empieza un correo que Alfonso Cano envió al secretariado de las FARC en el que les confirmó a los máximos jefes de esa guerrilla el asesinato de uno de sus botines de guerra más poderosos. 10 días después de la masacre de los diputados. El 28 de junio del 2007 salió el comunicado conjunto de las FARC EP. 11 diputados de la Asamblea del Valle que retuvimos en abril de 2002 murieron en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban. sobrevive el diputado Sigifredo López quien no estaba en ese instante junto a los demás retenidos. La trágica e intempestiva muerte de los 11 diputados del Valle fue el inicio de una saga de golpes militares que empezarían a debilitar la estructura de esa organización guerrillera. Horas después de la tragedia Álvaro Uribe entonces presidente de Colombia llegó al conjunto residencial donde vivía Fabiola en el sur de Cali. Allá las familias de los 11 diputados estaban reunidas adoloridas y con el alma revolcada por la noticia. Uribe caminó serio y con paso firme manteniendo la compostura propia de un adalid de la frialdad. Les tiró la mano a Fabiola y con total desparpajo exclamó la estocada que Daniela Narváez hija de Juan Carlos y de Fabiola nunca olvidará. Mi mamá ni siquiera lo dejó entrar a la casa. ¿Cómo iba a dejar entrar al tipo que nunca hizo nada para salvarle la vida a mi papá? No sé por qué fue ni siquiera llegó con la intención de dar el pésame o de demostrar algo de dolor con la situación tan difícil. Pero mi mamá se le acercó y lo primero que él le dijo fue Fabiola a ustedes les tocó pagar la cuota de sacrificio por este país. En 10 años el país se lo agradecerá. Hoy Daniela tiene 19 años es delgada alta tiene ojos rasgados nariz respingada piel blanca y cabello castaño. Su sonrisa dicen los que lo conocieron es igual a la de Juan Carlos detesta a las multitudes tanto como a la guerra ama los silencios y la soledad y aunque conoció a Juan Carlos a través de fotos de sueños y de pruebas de supervivencia él es uno de los grandes amores de su vida. Al principio es seca responde con algo de timidez se aprieta la piel de sus manos mientras encuentra respuestas luego con tono pausado empieza a narrar la historia de su vida cuando era chiquita yo sabía que el presidente era Álvaro Uribe y también sabía que en todas las pruebas de supervivencia mi papá le pedía ayuda con todo el tema de la zona de despeje y tenía muy claro que el man no hacía nada por ayudarlo le pregunté a mi mamá que por qué el presidente no hacía nada y ella me contestaba es muy simple porque es un desgraciado recuerdo que cuando estábamos viendo televisión y él aparecía en las noticias mis tíos gritaban Uribe Paraco y yo me aprendí de memoria eso y entonces cuando yo lo veía en periódicos y en afiches lo señalaba y gritaba Uribe Paraco y cuando escuchaba que alguien decía que el presidente Uribe era bueno y se referían a la gran labor de él yo decía Uribe Uribe es un desgraciado siempre los culpé a él y a las FARC del secuestro y del asesinato de mi papá porque Álvaro Uribe tuvo el poder de ayudar a que se hiciera una zona de despeje para liberar a los secuestrados pero no quiso tuvo en sus manos la oportunidad de apoyar la liberación a través del canje humanitario y no quiso hacerlo cuando lo ponían en televisión yo decía quiten a ese señor ya ya no lo puedo ver como no pudo entrar a mi casa salió furioso del conjunto y confundió a mi mamá con Patricia Perdomo dijo que ella debería estar más agradecida porque él le había rescatado a su mamá mi mamá se quedó como extrañada y dijo pero mi mamá nunca ha estado secuestrada ¿de qué está hablando ese señor? en mi casa estaba prohibido ver RCN mi mamá me decía tú no puedes ver RCN porque es un canal uribista cuando mis amigos iban y decían que querían poner RCN para ver alguna película o algún programa yo les decía no aquí no podemos ver RCN porque es un canal uribista mi mamá ni siquiera me dejaba ver el chavo del 8 en RCN entonces como no podía ver RCN veía caracol mi mamá grababa los mensajes en las noches o me levantaba muy temprano para mandarle los mensajes a mi papá ella se pegaba por el teléfono y marcaba y marcaba y marcaba hasta que contestaban de la emisora la frase la frase que más escuché cuando niña era sí al acuerdo humanitario y yo nunca entendía qué significaba eso mi papá le decía eso a Álvaro Uribe desde la selva cuando estaba en el cautiverio mi mamá trabajaba para eso mientras mi papá estuvo secuestrado mi familia mis amigos los amigos de mi papá los amigos de mi mamá el país entero rogaba y trabajaba para que el presidente Uribe despejara Pradera y Florida para que se permitiera hacer el acuerdo humanitario pero nunca se pudo hacer eso fue imposible llegar a un acuerdo fue más fácil llegar años después a un acuerdo con las FARC que en aquel momento con el presidente Uribe una vez estuvo en Cali Luis Carlos Restrepo todavía no habían matado a mi papá yo era muy niña les iban a hacer un homenaje a los diputados en la asamblea departamental del valle me pusieron un vestido muy elegante con unas flores y me pusieron a caminar hacia donde estaba Restrepo iba a hacer Navidad y me acerqué a él y le dije necesito que por favor me devuelva mi papá y él me dijo yo te prometo que para esta Navidad tu papá va a estar de vuelta yo tenía cuatro años le creí pero después supe y entendí que cuando mi papá no llegó él me había estado diciendo mentiras Luis Carlos Restrepo me mintió en la cara siendo yo una niña de cuatro años no hay mayor crueldad que eso y cada vez que lo veía en televisión lo señalaba y gritaba mira mamá ahí está el mentiroso en septiembre del año 2006 llegaría la penúltima prueba de supervivencia de los 12 diputados del valle llevaban cuatro años y medio en poder de las FARC en ese video Juan Carlos se veía con la nariz ancha la piel de su rostro arrugada y manchada por la humedad venenosa de la selva y su voz había agarrado un tono metálico y sombrío soy Juan Carlos Narváez Reyes Junior y Daniela Dorados hijos saber los unidos me hace feliz Junior nos espera un paseo por Sudamérica tú y yo mochila al hombro recuperando el tiempo perdido salúdame a tu madre Dani mi bebita escritora y patinadora disfruta siempre tus vacaciones te hizo un ajedrez en madera por tu cumpleaños hijos salúdenme a su abuelita Marina díganle que la adoro y la quiero fuerte sin embargo en medio del video Juan Carlos respira como si tuviera un cañón atascado entre pecho y espalda agarra con firmeza el cuaderno en el que ha escrito todo su discurso para la prueba de supervivencia y empieza a dedicarle a su esposa su último mensaje de amor mi amor estos meses han sido de persecución marchas agotadoras y enfermedad pues el gobierno insiste en rescatarnos a sangre y fuego el secuestro no es un paseo es lodo espeso que embadurna hasta los tuétanos a veces pienso y no sé quiénes son más infames si los que nos secuestran o los que nos olvidan pero resisto digno y valeroso exigiendo respeto simplemente por mi condición humana manteniendo incólumes mis condiciones pues sigo creyendo en la paz con justicia social la solución negociada la reconciliación nacional soy un demócrata integral le pido a las Farc que me dejen conservar mis escritos de cautiverio desde hace cuatro años que estoy en cautiverio repito para ti estos versos resisto porque te amo de amor es mi fortaleza que guarda en mi memoria tu belleza disfruto en cada sueño tu presencia distrae en la sonrisa tu tristeza impulsa cada paso con firmeza mantiene tranquila la conciencia afirma en el espíritu grandeza asume dignamente la experiencia derrota el cautiverio su bileza de amor es mi resistencia desde 1996 habían empezado con fuerza los secuestros perpetrados en contra de figuras políticas como estrategia de la organización guerrillera para consolidar su posición como movimiento armado en el panorama social del país entre 1996 y 2000 se produjeron 502 secuestros frente a 173 que hubo durante la llamada época de escalamiento 1990 1995 en los últimos años del siglo XX y en los albores del XXI las FARC secuestraron a concejales alcaldes congresistas gobernadores y a políticos que significaban un botín importante para su lucha insurgente un punto de quiebre se daría en pleno gobierno de Uribe a partir de 2004 gracias a la mediación de Venezuela liderada por Hugo Chávez al gobierno de Brasil y a políticos colombianos como Piedad Córdoba se logró liberar a la mayoría de los políticos secuestrados entre ellos estaba el único diputado del Valle sobrevivientes y Gifredo López para los deudos de los asambleístas fue un bálsamo en medio de tanto sufrimiento y engaño porque desde 2002 cuando fueron secuestrados hasta 2007 cuando murieron las familias de diferentes asambleístas fueron víctimas de una saga de asaltos engaños y montajes miserables con los que pretendían hacerles creer que la guerrilla los liberaría a cambio de grandes sumas de dinero comida y cajas cargadas de insumos de aseo personal así recuerda a Fabiola la última vez que fue engañada por la delincuencia común a cambio de la supuesta liberación de su esposo a varios le sacaron plata a mí me sacaron una plata grande 12 millones de pesos fue una cosa muy bien montada yo antes ya les había cogido el tiro siempre me llamaban y me decían que necesitaban tres cajas de latas de atún y una pipa de oxígeno porque los diputados estaban enfermos y no tenían que comer me decían póngalo en tal parte y ya yo sabía que era mentira solo dos veces salimos todas las familias a poner la comida yo siempre les decía que tenía un enlace que me había dado Pablo Catatumbo que yo me comunicaba con ese enlace y que obedecía las instrucciones que él me dijera entonces no volvían a llamar yo estaba haciendo una especialización un día sonó el teléfono contesté y me habló una orientación no recuerdo el nombre y me dijo soy fulana de la Cruz Roja Internacional y necesito hablar con usted voy para Cali ¿me puede atender? le dije que sí me dio su número de teléfono y era verdad todo la recibí en mi casa un viernes por la noche y me dijo vine a hablar con usted porque me llegó una información de que una gente que quiere entregar a los diputados ya verificamos con nuestra fuente y todo coincide las coordenadas lo que nos ha dicho el comandante todo necesito que usted hable con ellos nosotros no podemos tomar la decisión por ustedes porque no somos negociadores y no podemos participar en nada que tenga que ver con eso usted quiere tener el contacto yo le dije que sí entonces el supuesto contacto me llamó eran muy hábiles y me dijo doña Fabiola nosotros ya tomamos la decisión pero los tenemos por Valledupar yo les pregunté ¿por qué por allá? y él me dijo lo que pasa es que hay unos muy enfermos y queremos entregarlos como gesto humanitario yo les pregunté que si podía hablar con el gobierno pero no me dejaron me dijeron que querían tener una conversación conmigo para que estuviera tranquila y que después yo decidía tomé un vuelo en clase ejecutiva a Valledupar llegamos a un hotel y la Cruz Roja dijo que ahí en Valledupar ya estaba el señor cuando entramos al lugar que habían fijado para el encuentro era un centro comercial nos dijeron dónde sentarnos y que el contacto iba a llegar a ese lugar cuando llegó tenía una gorra de la América contó que era de Siloé y me dijo tenemos a los diputados están muy enfermos queremos entregarlos me dijo que me fuera preparando para que tuviera un vuelo charter para que los 12 diputados llegaran a Cali yo les pregunté que querían a cambio y él me dijo que no querían plata que no querían nada a cambio que por eso habían hablado con la Cruz Roja que por eso estaban ahí porque no querían dinero el señor dijo nosotros solo queremos que cuando ellos estén acá usted lea un comunicado de prensa se lo entregué a CMY a Yamida Matt no le puede contar a nadie así quedamos luego me llamaron a decirme que a los 8 días iban a realizar el operativo pero que tenían un problema que ellos los diputados estaban muy mal de salud no pueden caminar son varias horas de camino los van a bajar unos indígenas de la Sierra Nevada y ellos necesitan un millón por cada uno de los diputados porque son muchas horas a pie necesitan ambulancias de todo porque los vamos a entregar yo me dije no les diré a las familias porque corro riesgos y cuando salgan libres que cada uno me pague un amigo de Juan me prestó la plata y entonces llegó el día del operativo y me dijeron que me tenía que quedar en Santa Marta que ahí era la entrega pero que yo no fuera al encuentro con ellos la Cruz Roja tenía de todo para cuando llegaran psicólogos yo ya había cotizado un avión que costaba 30 millones y yo dije las familias lo pagamos pero no lo contrato hasta que no tenga a los 12 conmigo la Cruz Roja tenía todo montado llegué un día antes a dormir a dormir allá fui con mi asistente y con el mejor amigo de Juan Carlos que fue el que prestó la plata el amigo de Juan se fue a un pueblo que quedaba como a una hora de Santa Marta lo habían citado en una iglesia entregó el dinero y le dijeron que ellos mismos llamaban a la Cruz Roja y que en 15 minutos los recogían como estábamos con la misma Cruz Roja estábamos confiados pasaron 5 horas el amigo de Juan seguía esperando en la iglesia a los 12 diputados me llamaron a decirme que nos habían engañado me sentía destrozada porque ya le había dicho a mi familia que lo íbamos a tener de nuevo hasta hoy debo esa plata primera vez que nos pasa esto dijo la Cruz Roja yo todo lo verificaba y todo estaba correcto esa gente hizo una muy buena jugada lloré todo el camino jugaron conmigo la Cruz Roja trajo a todos los expertos en negociaciones verificaban y entregaban toda la información además el tipo decía que si quería no le diera el dinero todavía que apenas nos entregaran a los diputados les diéramos el dinero o yo le decía o entonces ustedes les pagan a los indígenas ellos dijeron pero si algún indígena deja alguno tirado no asumimos responsabilidades así me engañaron con la liberación de Juan eran casi las 12 de la noche del 21 de junio de 2007 exactamente 10 días después de que guerrilleros de las FARC habían asesinado a los 11 diputados del valle cuando una llamada interrumpió el sueño de Fabiola yo dormía con el teléfono prendido contesté le dije aló era un periodista un corresponsal de CMI Fabiola leíste el comunicado de Ancol no llegaron pruebas de supervivencia no mataron a los diputados pero se salvó uno Juan Carlos no Sigifredo casi me muero yo recuerdo muy poquito creo que me bloqueé Daniela dormía conmigo ya tenía 7 años y dice que yo entré al baño y solo decía mataron a mi Juan mataron a mi Juan ese día sentí que todo se acababa que ya no había razón de nada yo pensaba ¿qué voy a hacer? fue terrible ahora venía la lucha para que nos entregaran los cadáveres Daniela ha soñado con su padre cinco veces no recuerda con claridad qué pasó en esos encuentros siderales con él pero siempre trató de pescar entre los manchones sepia que esos extraños sueños dejaron sobre su memoria algo que le dijera qué había pasado con su papá esos sueños que ocurrieron cinco años después del asesinato él entraba a casa y le aseguraba a Daniela que había vuelto del secuestro soñé con mi papá por primera vez cuando tenía doce años fue terrible me levanté llorando en el sueño yo no sabía que a él lo habían matado él volvía a casa y yo me emocionaba y le decía ay papá volviste del secuestro y él me decía sí pero los demás no solo yo luego nos íbamos de viaje a San Andrés pero luego le empezaba a decir no papá tú no puedes estar aquí a ti te mataron y él me decía no eso es mentira hasta grande soñé eso y siempre me preguntaba si a él no lo habían matado cada vez que soñaba eso pensaba que de pronto era una estrategia de las FARC haber dicho que habían asesinado a los once diputados pero luego entendí que no yo me di cuenta de verdad que a él lo habían asesinado cuando estuve frente a los líderes de las FARC en La Habana a la masacre perpetrada en contra de los diputados del valle le seguirían tres meses de angustia y zozobra para las once familias que esperaban encontrar los cuerpos de los asambleístas asesinados luego llegarían la pesadilla para develar de qué manera las balas de los guerrilleros habían perforado sus cuerpos y así descifrar a través de las marcas de la muerte cómo fueron sus últimos minutos de vida y empezaría para Santiago Cepeda la carrera por cumplirle a Alfonso Cano la última misión que tendría a su cargo antes de ser atrapado y encarcelado trista historia de verdad este es un capítulo estremecedor tremendo el más duro de todos tal vez es tremendo es tremendo sobre todo con todos los testimonios de la esposa de la hija es tremendo es muy duro es muy duro es muy duro ha sido una lectura maravillosa Consuelito de verdad un placer inmenso escucharte cómo con tu interpretación nos transportaste a todos a esos escenarios de verdad estamos inmensamente agradecidos ¿no Pablo? estamos muy agradecidos y de verdad que escucharlo a uno se le devuelve la película es increíble como la narración como que le devuelve a uno la película a escuchar de nuevo cuando los estábamos entrevistando cuando ellos nos mostraban las fotos los archivos de prensa y para nosotros para Olga y para mí esto no solamente leer el libro por leerlo sino que sentimos que es también hacerle un homenaje a ellos a las víctimas a los diputados a sus familias a sus hijos e hijas a sus esposas a sus mamás y y se le revuelve a uno muchas cosas escuchando la historia y de verdad Consuelo muchas gracias por por haber leído este último pedazo de este capítulo Operación Palomera que es tan duro y tan tan de las entrañas muchas gracias si me conmoví de nuevo es como las veces que lo leía pues para saber cómo lo iba a leer es 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 tan fuerte que aunque uno trata de dominar la emoción es muy difícil y siente uno que le va a fallar la voz en la lectura así es pues muchísimas muchísimas gracias de verdad mucha suerte en tus próximos proyectos Consuelito te seguiremos viendo como siempre y ahora te está viendo todo el mundo Consuelito en Pasión de Gavilanes en Pasión de Gavilanes casi 20 años después y ha sido de verdad sorpresivo porque para las nuevas generaciones es verte por primera vez mi hijo que tiene 27 años te manda a decir que qué belleza de personaje aunque la novela hoy la vemos a veces como medio cliché y ridícula que qué privilegio tenerte ahí y verte cada noche en esa belleza de interpretación mil gracias Olga muy querida tú muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias Consuelo de verdad que muchas gracias por aceptar aquí estar con nosotros y haber compartido este ratico de verdad que agradecidísimos nuestra admiración total para ti así es feliz noche y mil gracias para ti fue una experiencia muy especial haber podido leer este capítulo de ese maravilloso libro de ustedes muchas gracias Consuelo gracias gracias